Muy buenas amigos y amigas, sean bienvenidos al canal de la literatura de Tablón. Antes que nada los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita. Y por supuesto les agradezco a quienes ya se suscribieron para formar parte de este espacio. Sin nada más que decir, los invito a disfrutar de este nuevo momento literario de Tablón. Hoy les traigo un homenaje al Comando Sur, la barra del Club Alianza Lima de Perú. El Comando Sur nació en diciembre de 1972. Fue fundada por un grupo de hinchas liderados por Manuel Feijó Silva. Pero este no fue el nombre que adoptó la hinchada en sus inicios. La idea de hacer una barra organizada se dio precisamente por iniciativa de Feijó y el Sofo Castañeda. Ellos habían viajado por diversos motivos a la Argentina y quedaron cautivados con el ambiente de la bombonera, el estadio de Boca Juniors. El aguante de la 12 les encantó y quisieron trasladar esa idiosincrasia tribunera a su equipo. Hasta ese momento, el aliento de la hinchada de Alianza era a través de palmas y un coro que carecía de creatividad. El mismo decía simplemente, Vale destacar que en esta época, Alianza estaba construyendo su estadio propio. Por eso, la palabra Sur no formó parte del nombre de la barra en un comienzo. La hinchada de Alianza se parió con el nombre de barra aliancista. Nombre que se conservó hasta finales de la década del 70. Siempre la barra aliancista se sintió identificada con la tribuna Sur. Lugar donde iban los obreros, los humildes. En palabras de Sofo, era el pueblo el que estaba en la popular Sur. No era un lugar cómodo para ver el partido, pero era el espacio donde la pasión y el amor por el club más se sentía. El primer partido oficial de la barra aliancista fue un hecho histórico. La hinchada hizo su aparición con un bombo, cornetas y por el aire voló papel picado. Algo poco visto hasta el momento en el país. Nunca un equipo había tenido ese tipo de apoyo. Además, el repertorio musical cambió rotundamente. Y pasó de ese coro repetitivo y deprimente a un hit traído de Argentina que cantaba La 12. El ya conocido ritmo de Sí, Sí, Señores. El primer viaje de visitante a provincia fue a Chiclayo. Parte de la barra viajó en el auto de Manuel Feillo. La historia cuenta que iban todos apretados porque llevaban el bombo, las cornetas y las botellas de ron. No importaba nada, solo seguir a Alianza. En 1974 se inauguró el Estadio Alejandro Villanueva. Lo que permitió que cambiara la realidad de quienes asistían a la tribuna sur. Ya el partido se podía ver mejor y empezaron a aparecer los primeros tirantes que mejoraron la presentación de la barra y aportaron color al espectáculo. En 1976, la barra aliancista logró movilizar una caravana de 36 colectivos a Guaral. Se movilizaron por las rutas del país casi 2.000 hinchas, todo organizado por ellos mismos. Hasta el día de hoy, los guaralinos recuerdan ver llegar ese batallón humano cantando por Alianza Lima. Para este periodo de principios de los 80, muchos de los históricos le dejaron la posta a las nuevas generaciones. Los viejos cabecillas sacaron asientos para la tribuna occidente, lo que marcó que su ciclo estaba concluido. En esta época, llegaron nombres que a la postre se convirtieron en símbolos. Entre ellos estaban el pato, el achorao, el loco Memo, el cholo castellanos y el tío Rudy, entre otros. En los 80, la barra de Alianza había logrado una popularidad que era difícil de encontrar en otra hinchada del Perú. Era vista y admirada también a nivel internacional. Este reconocimiento de afuera, también un poco, fue producto del buen momento que pasaba la selección peruana. Y que muchos de sus jugadores más emblemáticos estaban relacionados con el club Alianza Lima. Entre ellos, por ejemplo, estaban César Cueto, José Velásquez y el genio de Teófilo Cubillas. Para estos años, nadie se atrevía a afirmar que había una barra mejor que la barra aliancista. Fue por esta simpatía mediática que los periodistas la rebautizaron como Barra Sur. Si bien este nombre cayó bien al interior del grupo, no llegó a ser oficializado por sus miembros. Además, en estos años, fue que comenzaron a sucederse las primeras peleas con la hinchada de Universitario de Deportes. Club que es, hoy en día, el clásico rival de Alianza Lima. Para la segunda mitad de la década del 80, la hinchada se vuelve más agresiva. Estos nuevos muchachos que toman el mando, habían crecido en la hostilidad política que azotaba al país en ese entonces. Por lo que su estilo era más radicalizado. Esto se vio reflejado en el aumento de los enfrentamientos contra los hinchas de la U. Que si bien ya habían estado sucediendo antes, estos se volvieron más violentos. En 1986, y debido a algunas diferencias internas, se decidió elegir democráticamente a los dirigentes de la Barra. Como dijimos, la segunda parte de esta década estuvo marcada por la radicalidad política. No es casualidad que aparecieran los primeros carapintada en las tribunas del Perú. Y no es casualidad que aparecieran en Sur. El periodismo los denominó Gronigans y Choligans. Estos carapintada de Sur se convirtieron en el primer grupo radicalizado de Alianza Lima. Nada más y nada menos que el Comando Sur. Este grupo nace el 24 de octubre de 1986. El nombre Comando fue elegido inspirado en los italianos del Milan, quienes se llamaban Comando Tigres. Este nombre llamó la atención de los más jóvenes, quienes se identificaron plenamente con el grupo. El Comando Sur no solo era una barra brava, sino que se volvió un grupo extremista en su discurso político. Eran constantes los reclamos sociales a través de sus cánticos en los partidos. La tragedia del Fokker, en 1987, también uniría aún más a la hinchada y terminaría por convertir a Alianza y al Comando Sur en una religión. En 1993, el Comando Sur toma el control definitivo sobre lo que era la barra sur. La identificación de la gente ya era plena con el grupo y se confeccionó la primer bandera oficial. En este periodo de mando del Comando Sur, se abrieron las puertas a filiales que provenían de diversos distritos. Los primeros fueron los sicarios de San Juan, los bárbaros y coalición. Estos grupos, si bien no pertenecían a la barra oficial, su presencia en la tribuna sur y su aguante exigían su inclusión. Posteriormente, llegarían más grupos de barra que serían célebres por diferentes motivos. Entre ellos estaban los genocidas de Breña, los ilegales de BMT y la barra rebelde de la victoria. Si bien el Comando Sur nunca tuvo una posición política marcada, se caracterizó siempre por ser un grupo contestatario, que incluía jóvenes principalmente de sectores vulnerables, que muchas veces encontraban en estos grupos una respuesta a muchos factores de crisis que afectan a la sociedad peruana y latinoamericana. Hoy en día, la barra vive momentos de incertidumbre. Dos grupos se disputan el control total de la hinchada. Por un lado, el grupo oficial, y por el otro, el denominado el cambio. La realidad no es la misma. Y lo que antes era una respuesta a una crisis social, política y económica, hoy es una lucha para obtener todos los beneficios económicos de una hinchada gigante de Sudamérica. El Comando Sur forma parte de la historia del Perú y de Sudamérica. Es literatura pura y es literatura de tablón. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegó este momento literario de tablón. Espero que hayan disfrutado de este homenaje al Comando Sur. Nos vemos como siempre en el tablón y en un próximo video. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias.